El Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en el marco de un acto ayer en Casa de Gobierno, donde se firmaron convenios para obras para siete municipios en la provincia de Santa Cruz, aseguró que sigue en marcha el llamado a licitación para la construcción de dos represas hidroeléctricas, el Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Zepernik, aseguró y señaló que las versiones que indicaban sobre su suspensión responden a una operación mediática. Quiero aclarar, porque hoy hay múltiples operaciones, empieza a haber la cola de la operación, que es parar el desarrollo de la licitación, la licitación está en pleno y normal funcionamiento. Hemos abierto el sobre dos, que es de informes técnicos de las empresas, sobre su capacidad no de financiamiento de la obra, porque eso está en el sobre dos, perdón, se ha abierto el sobre uno, en donde se está evaluando los antecedentes de las empresas, los que presentaron, los antecedentes económicos de las empresas, la propia estructura de las UTE que presentaron las empresas, y por ahí decía algún diario, veíamos que eran tres empresas amigas del gobierno las que habían cotizado, nada más lejos de eso, igualmente todas esas obras que mencionó antes, hacerla con tres empresas es bastante complicado. En realidad, vamos a decir cuántas empresas fueron, se vendieron 12 pliegos a las empresas IMSA, Panediles, Gelport, Camargo, Correa, Odebrecht, Jesúa, OAS, Andrade Gutiérrez, Sinoidro, Iexa, Austral, Interrao, Corzán, Corbián, Queiroz, Robela, Carranza y Comercial del Plata.